¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace la gente con las redes? Entonces no solamente cuenta sobre su vida, sino también cuenta sobre sus amistades, sus actividades y también refleja su activismo político. En algunas redes más que en otras. Una de las redes fundamentales para el intercambio político es Twitter. A diferencia de Facebook, donde lo utilizas más para un intercambio familiar, amical o... Frente a Twitter, donde normalmente la zona es más caliente. Imagínate como una gran plaza pública. O la jungla de la información. Una jungla de información en la medida de que haya mucha información compartiéndose. Pero esta dimensión especial del Twitter también está reflejada porque muchos de los usuarios son periodistas o son gente que tiene cierto nivel de influencia en los medios de comunicación. Entonces la principal forma de ver, si quieres el Twitter, es como una conferencia de prensa permanente. Lo ves en muchos políticos. Muchos políticos ni responden a nadie. Lo único que hacen es dar tweets para que los busquen los periodistas y los periodistas los reboten. ¿Y dónde los reboten los periodistas? En la televisión, la radio y el periódico. Completando el circuito de información porque son las principales fuentes, como la gente se nutre de información, que a su vez nutre a los votantes. Es un ciclo muy largo donde las redes por sí solas no ganan elecciones. Ni las redes por sí solas dan una tendencia en sí. Ni te pueden decir que quien salió electo en la mayor cantidad de preguntas o cuestionarios va a salir electo. El caso más concreto es FREPAP. FREPAP no tenía unas redes. Es más, el día que salían los resultados aparecieron nueve cuentas falsas de FREPAP y FREPAP dijo, ninguna de las nueve ni siquiera mía. Y antes lo que se decía era, claro, no hay que ser expertos, no se ganan elecciones en redes, pero hay que estar. Si tenemos la pretensión de convertirnos en autoridad, tenemos al menos que estar. Y claro, FREPAP es la excepción a la regla. No, de hecho, ya había pasado con Michelle Bachelet en Chile. Michelle no tenía cuentas oficiales de Twitter ni ninguna red. Sin embargo, ganó las elecciones en su momento. Tienes el otro extremo de que, por ejemplo... Claro, pero hablaban de ella en redes. Hablaban de ella. O sea, tenía presencia quizá. La diferencia es que de FREPAP no se hablaba en redes. ¿Y por qué no se hablaba de FREPAP en redes? Porque los que monopolizan la conversación no miran más allá de su propia realidad. Entonces, esto era una realidad que estaba corriendo detrás, pero lo mismo pasó con el grupo que venía con Antauro. O sea, su trabajo de ellos no fue en redes. Su trabajo fue en campo, con la gente, en el boca a boca, en el día a día. Entonces, acabo de venir de La Libertad. En La Libertad, por ejemplo, el APRA quedó en segundo lugar. Recuperando un espacio que habían perdido el APRA en La Libertad, hacían muchos espacios. No porque hicieron trabajo de redes, sino porque fueron a trabajar en el campo. Entonces, hay que analizar los fenómenos de uso de tecnología como un complementario de. Un elemento adicional es que, en general, en todo espacio de diálogo, no todo el mundo habla. Habla aproximadamente entre un 10 y un 20%. Se calcula que, además, en Twitter hablan 15%. Todo el resto escucha. No es que no esté interesada. A veces una persona extra habla un poquito. Pasa con tu grupo de WhatsApp de amigos del colegio, ¿no? Claro, muchos entran solo para informarse, ¿no? Y para estar al día. O que hay tanta data que no me interesa y solamente van a lo que le pueda interesar. Ahora, en este ciclo de información que comentas de manera tan clara, ¿no? Con diferentes actores, lamentablemente no todos tienen las mejores intenciones. Viene allí el fenómeno de las noticias falsas o fake news. Como usuarios, que ya no somos solo consumidores de contenido, sino también productores de contenido, ¿cómo hacerle un alto a las noticias falsas? ¿Cómo identificarlas? ¿Y por qué esto no se está convirtiendo en un ejercicio también propio de la ciudadanía? A ver, hay un principio general. La libertad de expresión, como ejercicio y derecho humano, a veces nos olvidamos de eso, no es solamente de los que dicen las cosas que me gustan a mí, sino también de la gente que dice cosas que no me gustan a mí. Constitucionalmente se protege toda forma de expresión. Luego hay mecanismos de protección. Tú no puedes vulnerar el derecho de nadie, el honor, la honra. ¿Qué son los límites ahí? Eso es un primer límite personal, si quieres. Pero si lo vulneras, hay los delitos de injuria, calumnia y otra serie de actividades. Pero no hay censura previa, con lo cual el elemento es que tú te controles dentro de este mecanismo de diálogo. Siendo así, hay gente que cree firmemente que usar vacunas en sus hijos porque le han hecho creer es un problema realmente de salud y ahí publica una noticia, dice las medicinas, las vacunas hacen daño. No tiene ningún fundamento científico, es un fake news, pero para esta persona tiene una fe y una creencia real. Entonces, él no está haciendo un fake news per se. Pero la persona que creó una noticia falsa para afectar a otro como tal, por simplemente el hecho de ser falsa, no porque sepa o crea, sino porque lo hace, sino para el perjuicio. También tiene un perjuicio, la campaña de Trump contra Hillary Clinton sobre los correos electrónicos, esto que tenía en un servidor paralelo, que al final no fue delito y similares. En Alemania las discusiones fueron a decir, empresas de contenidos, vean mecanismos de evitar que se afecte con el fake news, sistemas de control, deveduría. Identificarlas. Pero tendrías que estar revisando las publicaciones de todo el mundo todo el tiempo. ¿Cuándo es fake y cuándo no es fake? Y sorprende esto que tú mencionas, porque Facebook también me parece ha anunciado esa noticia, de emprender una campaña contra las noticias falsas, lo que significaría un monitoreo de 24% en todo el mundo. Lo cual están haciéndolo todo el tiempo. Y tienes una limitante humana. O tienes tanta gente como gente publicando, o comienzas a utilizar elementos de inteligencia artificial. Y estos elementos han cometido errores. Por ejemplo, tildan en fake news algo que no necesariamente lo es. Como lo primero, como el ejemplo que tú dabas. Sí, un tema que una persona realmente lo cree. Donde hay una convicción detrás. Quizá no una verdad absoluta, no algo que tenga sustento científico, pero sí convicción en lo que se manifiesta. Y tienes, por ejemplo, los discursos de los relatores de Naciones Unidas y de la OEA, donde dicen, ojo, no se trata de censurar la fake news per se, porque pudiera llegar a tener incluso una cierta relación con la libertad de expresión. Ahora, ya que hemos hablado de fake news, ¿cuál es el papel de los bots y de los trolls? Si puedes explicárselo, por favor, a nuestros televidentes. Mira, la principal diferencia entre un bot y un troll es que un bot es un programa automático. Es decir, no hay una persona detrás, hay alguien que lo creó, pero que es un sistema de respuesta y que además lo usamos más común de lo que crees. Cuando tú llamas para hacer un pedido de algo, o cuando estás hablando con el banco, probablemente te estés contestando un robot que ya tiene pregrabadas las respuestas a ciertos instrumentos. Un troll es una persona. Que pueden haber bots que pueden transformarse en trolls, sin duda, en la medida que pueden repetir un mensaje. Y que lo programen para... Para eso, para atacar. Pero un troll es en realidad una persona que pueden hacer de tres tipos muy claros. Un troll que no es troll, es decir, alguien que tiene actitudes de troll. Hay periodistas que interactúan o personas que interactúan de una manera muy agresiva, pero tienen nombre, apellido, identificación, sabes quiénes son. Y que su presencia no responde a ese propósito. No, pero además tienen una tendencia muy clara. Lo segundo son cuentas fake, cuentas falsas, con nombres falsos o recién creadas, que lo que buscan es crear una tendencia o una opinión sobre determinado tema. Sea para atacar a alguien, sea para poner en relieve. También hay trolls de activistas que traen ciertos temas en relieve público. Y un tercer acápite, que son trolls contratados. Es decir, gente que son compradas o sistemas que son comprados directamente para atacar la opinión de otro, sin necesidad de un tema de convicción detrás de su interés. En el segundo y tercer escenario, ¿cuál es el nivel de peligrosidad para el libre ejercicio de la información? Volvemos al mismo ejemplo, donde queda el límite de la libertad de expresión. Si el límite de la libertad de expresión son la vulneración de derechos de otros, en la medida que no calumnia, injurie, no necesariamente es una afectación. ¿Cuándo un meme se puede convertir en una injuria o una calumnia cuando hay una afectación real? Pero si el meme en sí solo no tiene... Y esa es otra de las cosas que ocurre mucho en las redes. Los niveles de tolerancia sobre la opinión del otro se vuelven muy laxos. Es un maniqueísmo. Lo que yo digo y mis amigos queda bien. Lo que dice el otro está mal porque lo dice el otro. En lugar de buscar espacios de diálogo, las redes terminan terminando siendo un espacio de intolerancia porque es lo blanco contra lo negro. Cuando la realidad no es así. A veces vas a tener la opinión correcta, a veces no. Entonces ese equilibrio es muy...